Piñe es un festival, música junto al bar Nuestro viento es el mar Noche amarga me rodea Y en estas horas de silencio Me oscurece el camino He quedado sin tus labios, tus ojos, tu sonrisa Y no sé dónde encontrarte Ya te has ido, ya no estás Ya te has ido, ya no estás Qué difícil es quererte tanto Nuestro tiempo terminó Nuestro tiempo terminó Nuestro tiempo terminó Nuestro tiempo terminó Música junto al bar La, 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 la